La verdad, a mí no me gustaría que me destrozara en el coche, pero bueno, a mí como digáis. Muestra inseguridad, mirada baja, titubeos. Que allí ya te he dicho que a mí me da igual, si no es el coche de alguien conocido. Su postura es de indiferencia. Agresivo. Está a la defensiva. Postura amenazante. Grita. Tú a mí no me has dicho nada. ¡Que pases de mí! No respeta los derechos del otro. Pero tú eres imbécil. Lo que voy a hacer es empezar por el retrovisor del coche de tu padre. A ver qué te parece. Que te he dicho que no me... Asertivo. Expresa su opinión claramente. Yo paso, no creo que sea buena idea. Pero tío, si decía la... Adopta una postura relajada, firme y seguridad en sí mismo. Utiliza técnicas para decir no. Bueno, seré un rollo, un aburrido, lo que tú quieras, pero no. Yo no digo que no sea una pasada, pero no. Lo que pasa es que así ahora, no sé, otro día. Según tú, si no nos dedicamos a romper espejos de otro visor, somos un rollo. ¿Para qué no vas al local dejarte estos? Que seguro que andan todos por allí. ¡Gracias!